Ya de plano no vuelvo contigo Me he cansado de decirte que no Mejor dejar libre mi camino Ya no quiero verte jamás por favor Te trataba siempre como reina Te ofrecía también lo mejor Me despreciaste un cariño sincero Pero ahora mi vida eso se acabó Me han contado todos mis amigos Que por ahí te vieron llorar por mi amor Lo que se hace en la vida se paga Tendrás que sufrir para enmendar tu error Te trataba siempre como reina Te ofrecía también lo mejor Me despreciaste un cariño sincero Pero ahora mi vida eso se acabó Me han contado todos mis amigos Que por ahí te vieron llorar por mi amor Lo que se hace en la vida se paga Tendrás que sufrir para enmendar tu error Tendrás que sufrir para enmendar tu error Tendrás que sufrir para enmendar tu error Tendrás que sufrir para enmendar tu error